Para mí, ser estudiante del Politécnico significa dedicación y compromiso, no solamente por la cuestión de tu tiempo, sino una decisión que tomas para seguir en tu formación, tanto académica y personal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo y para mí el ser Politécnico significa esfuerzo, sacrificio y perseverancia, ya que al entrar a esta gran institución a nivel nacional nos brinda varios retos, tanto académicos como sociales, los cuales nos ayudan a desempeñarnos tanto en el ámbito personal, en el ámbito académico y en un futuro en el ámbito laboral. Hola, soy Rubí y bueno, para mí ser Politécnico es sinónimo de un gran esfuerzo. Para mí desde el entrar el Politécnico te brinda grandes retos, los cuales te da una formación en tu vida personal y en tu vida académica. El Politécnico es de gran orgullo para mí, porque lleva retos que te darán frutos más tarde y bueno, es sinónimo de gran perseverancia. Pues, creo que a mí lo que más me gusta de ser estudiante es... yo creo que sería poder encontrar ese equilibrio entre la responsabilidad y la diversión. Hola, mi nombre es Greta y lo que más me gusta de ser estudiante es adquirir nuevos conocimientos y poder traspasarlos a nuevas generaciones. Y por eso... ¡Es un orgullo ser Politécnico!